a empresas que ya estén operando y que ya tengan cuando menos, vamos a decir, dos empleados. O sea, no solamente el dueño, digamos, él no se cuenta como colaborador de la empresa, si necesitamos que sea una empresa que ya pueda certificar la operación y que tenga como menos dos empleados, porque al final no se puede decir nada, mucho tiene que ver con las competencias de liderazgo y de establecer metas, reglas y de alguna manera un ambiente y clima institucional propicio para poder lograr los resultados. Esto solamente se puede hacer con el empresario, con la cabeza de la empresa y teniendo colaboradores a los cuales se les pueda llegar a este tipo de instrucciones. Gracias.